Chicos, si queréis una página fiable para comprar monedas en FIFA 21, recomiendo FIFA Coin. Pronto subiré un tutorial de compra, pero bueno, si queréis comprar algo, por ejemplo, 100.000 monedas, podéis pagar por Paypal sin ningún problema. Recordad poner el código PICA, que os hacen un 5% de descuento. Aquí os explican cómo comprar las monedas y yo personalmente recomiendo la versión Comfortrade 3.0, que simplemente le das los datos de tu cuenta y ellos ya te meten las monedas. Nada más chicos, recordad código PICA, tenéis el link en la descripción. Y si queréis tarjetas baratas de PSN o de Xbox para comprar juegos digitales o FIFA Points, pues tenéis en EVA en la descripción y también os hice un tutorial de compra. Venga chicos, empezamos con el vídeo. Hostia, no vi ni el equipo, tío. Parecía una Premiere, ¿no? No lo he visto, no he visto el equipo, tío. Premiere a full, vale, vale. A ver si gano los 5, si intentará. Lo veo complicado, ¿eh? La gente ya tiene mucho vicio. ¡Vamos! Tres golitos de Yaguas para allá. Ahí la movimos bien, ¿eh? Ya me veo mejor este partido que el anterior. Otra vez que me giro como no es. Es lo que peor llevo, ¿eh? El dragback. Es complicado. ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos ahí, joder! ¡Vamos! Por tú, ¿no? No sé qué hacían esa banda, pero... Es bastante diferente a FIFA 20, ¿eh? Jugándolo se nota diferente. Pensé que iba a ser más copia y pega. Por cierto, he votado FIFA 20 jugando con dos delanteros y ahora estoy con uno. Es complicado. ¡Qué buena esa! ¡Buf! Hay mucha diferencia de ritmo, ¿eh? Vamos ahí, Yaguito. Oye, ¿yo a Félix está jugando? No parece, tío. No se cansan, ¿eh? Los jugadores. ¡Hostia! Están como nuevos, tío. Mira capa, tío. ¿Qué es esto? Está rota la presión. Voy a poner la hora que voy ganando, a ver qué pasa. Pero en FIFA 20 se cansan muchísimo más, ¿eh? Pues la gente que tenga buenos equipos te van a poner la presión ahí desde el principio. Y ojito, ¿eh? El retorno de Yaguaspas, chicos. Desde FIFA 16, ¿no? Que era cuando lo usaba. ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Yaguaspas! Aquí está el mejor gol de lo que llevamos de directo. ¡Vamos! Madre mía, me estoy marcando todos con Yagu, ¿eh? Estoy siendo a la polla, tío. Que lleva hat-trick este partido. Y la gente, ¿por qué no pones a Morales? Los zurdos los manejo bien de delanteros. Me gusta más un zurdo. Eso sí, regates no hice ninguno, ¿eh? Me está costando el tema de regates. Me está gustando más el tema pases que en FIFA 20. De calidad. ¡Al palo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está el palo! Voy a pedir ya el like por el palo. ¡No! 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 Tiro que me hacen entre los tres palos. Hay handicap. Es pronto para saberlo. Hay una cosa que no probé, que es el R3. Eh... Con equilibrada no se cansan, pero si pones la presión esa, sí que se revientan bastante. Los mediocentros son lo mejor del equipo. Y creo que debería probar, tal como está de chetada la velocidad, creo que debería ficharme un par delanteros rápidos y jugar con el rombo. Con Llorente, Valverde y Frenkie de Jong. Creo que podría probar a jugar así. Se ve en Iñaki Williams. No, porque tiene dos de pierna mala, Iñaki Williams, tío. Pierna mala es importante. No sé si este año será tan importante, la verdad. ¡Joder! No, si menos mal que le metí cuatro, tío. Porque si no... Hay cosas a mejorar aquí, eh. Bueno, segunda victoria. Hat-trick de Diago. Y a por el tercer partido, va. Richarlison, De Bruyne, Bale, Lallan, Van Dijk, Militao. Bueno, aquí se ve la derrota ya, ¿no? ¿Por qué equipo es este, tío? ¿Se acabamos de empezar el juego? ¿Cabrón? Mira qué equipo me lleva, tío. Bueno, pues nada. Qué ansia la gente, ¿no? De Bruyne ya, Iván Dijk. Y a Guadalpaz no lo va a pasar tan bien con ese. Sí, ese se dejó más... Ese se dejó más... Eh... Fiat points que yo, eh. Joder, no encuentro un puto hueco. ¿Sí? Hijo de puta. Me ha sacado el gol, tío. Hay una puta suerte el rebote. Me ha llevado todo el rebote, tío. Tío. ¿Cómo se me fue? Se lo había cubierto perfectamente. Me atravesó. Hostia, cuidado, eh. Me había ido ya. ¿Cómo me la ha sacado, Van Dijk? ¿Cómo me la ha sacado, tío? Me había ido ya. Madre mía, Ansu Fati, la pisadinha. La pisadinha de Ansu Fati. Va, 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 va. Esa es. ¿Qué hace? ¿Por qué la pasa así? Cabrón. ¿Por qué la pasas tan mal, tío? Me la has liado, Ansu Fati. Joder, cómo corre este. Madre mía, tío. Venga la risa, jaja. Uf. Eh, ¿veis lo que os digo, no? Del ritmo. Como os venga uno con un mané, vais a sufrir. ¡Ey! No. Era buena la idea. No lo vale para correr este tío. Qué pesado. Ya me ha jodido. ¡Uf! ¡Vamos, conde! Sufro con este gameplay. Es complicado, tío. Me cuesta adaptarme bastante a este gameplay. A ver, el juego acaba de salir. Ya irán corrigiendo cosas. ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Yoao! ¡Ja! 3 a 0. Contral del equipazo, tío. Madre mía, le gar... Este pago tenía un equipazo de locos, eh. Que tenía Richard Lisson, Saint-Maximin, Gareth Bale, De Bruyne, Alan Van de Beek, Militao Van Dijk, centrales de locos, Alisson. Mendy, que vale 90k, vale, Mendy, ¿no? Y el Arnold. Y de suplentes tiene... Nengolan, Fatih, Vinicius, Pepe Pereira, Promesos, Keylor, nada. Y Hugo Churro se suscribe en Twitch Prime. ¡Grande, joder! Muchas gracias por el sub. Va, va, que llevo 3 de 3. Eres un becario. Va, ese tiene equipo malillo, ¿no? No me acabo de fiar, eh. No es mal equipo. ¿Es equipo barato o no es mal equipo? Vete a tomar por culo, hombre. ¡Vete a tomar por culo, tío! Ya, primeros lloros, eh. Primeros lloros, tío. He fallado 2 a puerta vacía. No me toques la polla, tío. El tiro de Joa Feli es una puta mierda, bro. El de Yagua Aspas es lamentable, tío. ¡Me jodas, tío! ¡Uy! ¡Ah, hombre, ya! Es que ya era demasiado, tío. Fekir creo que se va a venir al MCO. Fekir o Coutinho... Creo que deberían ser mis MCOs. A ver, no se la pillo, eh. Cago en la puta con el discípulo de Guardiola, tío. ¡Coño ya! ¡Pesao! ¡Ujo! ¡Llorante, tú! ¡Era la jugada de su vida, tío! ¡Qué puta mierda! Tenía que haberle marcado, tío. ¡A mamar! ¡Coño! Oye, está chatadísimo lo del centro este fuerte, eh. En FIFA 20 no metías una así. Entran al remate, ahora bien, tío. Se posicionan bien. Qué buen pase. Qué bien se colocó Joa Feli, tío. Es que esos antes no las leían bien los delanteros. ¡Qué hago de la puta! Otro gol que me quita, tío. ¿Te ha tenido una suerte este pavo? ¡Me voy! ¡Sorry! ¡3 a 0! ¡Vamos, joder! Hostia, estoy metido en muchos goles, eh. Voy a estar en tercera mínimo, eh. Ganando cuatro partidos de los cinco. Llorent y Valverde son los mejores del equipo. Son muy buenos. 89K. Más la 70K que tengo. ¡Ya, Jadani! Pero bueno, Jadani. Último partido. ¡Ay, qué equipo! ¡Ay, me viene con Otamendi! Tengo que ganar. No puedo perder contra este. El cabrón me viene con Song con un partido, tío. No puedo perder contra este equipo, eh. Después de ganar a uno con The Bruin, con Van Dyck y con todo esto, no puedo perder contra este, tío. No me jodas. Tengo que ganar este partido, tío. Y hacer cinco de cinco y me queda un vídeo de puta madre. Hay que confiarse que esto es FIFA. ¡No, tío! No me jodas con el palo, tío. Ahora sí que es el palo del like, tío. ¿Qué ha pasado? Hazte caso que tú le ganas. Ten confianza a Genio. Gracias, joder. Venga, va. Se gana. ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Vamos, joder! Y algo aspas el héroe. ¡Oh! ¡Ahí está, joder! Otra vez el pase, eh. Otra vez el desborde de Ansu Fati y el pase fuerte, tío. No sé cuántos gols he marcado así ya. ¡No, cabrón! Que a mí me la hizo, tío. Se merece el gol. Se lo merecía. ¡Hijo de puta! O sea, qué bien se fue, tío. ¡Qué cabrón, tío! ¿Cómo me la lío girándose? Por tú, qué grande eres, joder. Está cansado ya, tío. No puede más. Claro. Sí, las cinco victorias. Mañana en YouTube. En segunda división, eh. Ay, no. No son 125.000, son 124. Ponga a Iago en la miniatura, hombre. Por supuesto que va a ir Iago aspas. ¿Cómo no va a ir Iago? Cinco partidos, seis goles, dos asistencias. No se enojen nomás. 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 ¡Gracias!